El Área de Atención Ciudadana del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, por sus siglas DIF, solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a los familiares de Carlos Manuel Arguello Osorio, de 76 años de edad, quien fue deportado de Estados Unidos. Sus familiares son su hermano, Arturo David Arguello Osorio, su cuñada, Virginia Zaquiris y su sobrina, Marjorie Arguello Zaquiris. Desde el día 31 salí de la frontera hasta acá, Matamoros, Poza Rica, Córdoba, Córdoba, Oaxaca. Es mi hermano, nada más. Es un señor que fue deportado de los Estados Unidos, anda buscando a su familia, el DIF le ha ayudado a recorrer todo el estado para llegar hasta acá, el DIF de Matamoros pagó sus pasajes hasta Poza Rica. El DIF de Poza Rica le pagó el pasaje hasta Jalapa, Veracruz y de Jalapa, Veracruz a Córdoba y de Córdoba le pagaron el pasaje aquí a Oaxaca. Su familia está aquí en Oaxaca, no tiene datos de ellos, solo su hermano se llama Arturo David Arguello Osorio, su sobrina se llama Marjorie y su cuñada se llama Virginia Tazari. Es de Takiri y vive en algún infonavit de aquí, pero no sabe exactamente cuál. Tiene 76 años, tiene discapacidad auditiva y pues anda buscando a su familia, quiere que lo vengan a buscar aquí al DIF. Estamos tratando de localizar a su familia, de hecho ya las localizamos por Facebook, pero le mandamos mensajes pero aún no nos han contestado. Entonces estamos esperando a que nos contesten y que vengan por él. Es importante resaltar que Carlos Arguello perdió la audición, por lo que no puede realizar llamadas. Cualquier información se agradecerá a las oficinas del DIF estatal, ubicadas en la calle Vicente Guerrero número 114 en la colonia Miguel Alemán, o al teléfono 515050. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz. ¡Gracias!